mis teletubers, bendiciones primero que nada mira, bueno, generalmente hago videos que tu sabes son videos recreativos, superficiales nada complicado para no meterme en problemas tampoco trato de política y tampoco pienso hacerlo para cuidar tu sabes pero en esta oportunidad, bueno, yo no soy extraterrestre vivo aquí en Venezuela y no estoy indiferente a mi realidad es decir, que lo mismo que le pasa a muchos también me pasa a mí y definitivamente pues estamos viendo una situación realmente complicada sobre todo en este último tiempo nuevamente pudiera atreverme a decir estamos enfrentando retos bien difíciles a veces cuesta arriba por ejemplo, ahorita aquí en este momento te vas a dar cuenta de que aquí la gente pasa con la luz en rojo y es que hay una razón que explica la anarquía en nuestro país y es que como la gasolina ahora cuesta mucho dinero y hay que hacer colas para echar gasolina entonces no es legal comerse la luz pero al menos hay una justificación que entre comillas diríamos que explica el porqué de este comportamiento pero bueno, así esta anarquía se extiende a la locura con el costo de las cosas la violencia general que hay precisamente porque la gente está tratando de sobrevivir y de alguna manera pues esa competencia establece esa anarquía tan terrible, a veces tan desagradable bueno, quédate porque te voy a mostrar desde mi óptica, claro la Venezuela que lamentablemente no se arregló seguimos bueno, y aunque no lo creas o de repente si lo crees la Venezuela que no se arregló lamentablemente luce así mira, hoy, hoy es martes de esta semana colas para echar gasolina por todos lados este es un ciclo que se repite a veces, a veces no hay colas y de repente volvemos otra vez a tener colas para echar gasolina pero esta vez hay gasolina y se paga a precio internacional en muchas bombas hay que pagarla con dólares porque no aceptan bolívares ahí tienen ese dato mira, y aquí nos encontramos con un amigo casualmente me está haciendo una pregunta hay problema con la gasolina hay problema con la gasolina es que eso es lo que no sabemos lo que estamos viendo son unas colas que es lo increíble que además es la gas, exacto esta es la gasolina que que se paga en dólares pues que tiene el precio de dólar que increíble a lo que hemos llegado es así hermano, es así bueno, nosotros estamos recogiendo esa realidad sabes que bueno, lamentablemente pues quisiéramos que la cosa fuera diferente pero pero estamos como que atrapados siempre en estos ciclos a lo que hemos llegado a lo que hemos llegado a lo que hemos llegado bueno hijo nada, seguimos dale hermano, chévere la próxima compa, una pregunta ¿por qué hay cola? ¿qué está pasando? es que no, 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 no se creería que se haría pasando aquí en Venezuela la gente se pone o se agita porque es hecha gasolina ¿será que es rumor? en esta cera no hay cola en varias estaciones de acuerdo vamos a preguntarle a la gente ok, está bien chévere bueno y a algunas de las personas que le hemos preguntado tampoco saben cuáles son las razones por las cuales hay cola o por qué está ocurriendo esto así que nada no sabemos mira, ¿qué les pasa a ustedes? se quedaron sin gasolina no hay gasolina entonces están diciendo por aquí vienen esta bueno y la Bermúdez que también vamos a preguntar para ver qué es lo que pasa alguien tiene que saber mira ven acá ustedes son el gremio de motorizados o parte del gremio de aquí del estado de la agua y que ¿cómo ven ustedes la cosa? o sea, ¿por qué las cola de gasolina? porque gasolina hay ven acá me están diciendo que era rumor que el rumor había despertado la gutia la gente y la gente salió entonces o echar gasolina así desesperado otra señora me está diciendo que no hay gasolina que vienen robando por allá que no gasolina la lula 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 bueno mi gente mira no te estoy haciendo cuentos aquí está hablando la gente así como nosotros no somos extraterrestres aquí no hay ningún ustedes vienen de Marte no ustedes ¿a dónde son? de la tierra ah ok Venezuela así que no estoy teniendo cuentos más seguir preguntando a la gente para ver que es lo que es dale pues mi gente dale pues chévere seguimos bueno mi gente y fíjate andamos en la vía y casualmente tratándose del tema este de la falta de combustible nos estamos encontrando con una situación en la que la gente tratando de ahorrar combustible por supuesto se va y pasea las luces en rojo y por eso se dan esos tanganazos qué cosa no esta es la Venezuela Premium para la que no se arregló y me voy porque también yo estoy atravesado te sigo mostrando quédate bueno mi gente y nos hemos venido a otro lugar donde generalmente se surten combustibles sin ningún problema donde relativamente en otros tiempos más recientes ha habido normalidad pero también encontramos grandes o por lo menos una cola que no sé no voy a especular pero desde aquí se ve así o sea hay una cantidad importante de personas esperando para surtir combustible las razones no se sabe bueno mi señora como está tiene mucho tiempo usted aquí esperando de la mañana y usted sabe por qué hay ah bueno estamos recogiendo esa si venimos de otros de otras estaciones combustibles y al parecer creo que al sur de Aragua como que no hay luz y por eso tampoco hay combustible bueno seguimos preguntando hasta luego nada fíjate fíjate esto no la gente no sabe bueno yo menos pero definitivamente así está la cosa hoy hola como están buenas mi gente desde cuando están ustedes aquí esperando por combustible ok ustedes son de aquí de Maracay ah perfecto y saben por qué hay estas colas porque no solamente es aquí algo pasa porque en Maracay normalmente no sucede esto y no hay gasolina y no hay porque es mucho recorrido y están cerradas una ah ok ok están colas arrechas cierto bueno de hecho venimos de allá abajo del sur de Maracay y hemos encontrado la misma situación pero no sabemos estamos preguntando a las personas en el limón no hay bueno fíjate no quisiera especular pero como yo no soy extraterrestre y vivo aquí gracias pues definitivamente estas son las situaciones que hacen que tu vida sea más complicada estando en un país en donde un día parece que las cosas funcionan y de repente te encuentras nuevamente atrapado en un ciclo como este es bastante agotador cansa muchísimo y por supuesto la vida así no sé bueno yo no creo que vaya a caminar tanto hasta allá pero quisiera preguntarle a la gente qué es lo que pasa y por qué cuáles son las razones que que hace que esto esté así vamos a tratar de seguir quédate ahí no te muevas vamos a preguntarle a las personas a ver si descubrimos que lo que pasa ¿desde cuándo están? desde esta mañana desde esta mañana ¿y saben por qué están las colas? bueno no sé porque nunca llegó ganando los cámaras por eso bueno así así es vamos en este otro sentido vamos a preguntar compas ¿cómo están? ¿desde cuándo están ustedes esperando pechar gasolina? no esta mañana pero ¿saben por qué? ¿cuál es la causa? de veces que le mandaron la gasolina a Cuba en este mes dale pues seguimos chévere bueno mira mi gente sencillo pues no entremos en mayores especulaciones costo de vida las cosas ahora dolarizadas dolarizadas y que aquí las cosas cuestan más que en Walmart no es mentira cualquiera de ustedes vaya a un supermercado y saque su cuenta ¿para qué te lo voy a mostrar? si eso ya es una cosa que la sabe la mayoría salario una locura de salario ¿quién puede vivir con un salario? hay que rebuscarse haciendo cualquier cantidad de cosas anarquía ya te lo mostré la anarquía que se produce precisamente por vivir en unas condiciones de inestabilidad como esta inestabilidad de todos los días porque amaneces de repente un día así un día amaneces así ¿ves? que tienes que hacer una cola del demonio para poder desenvolverte de tu vehículo y eso afecta toda la cadena de actividades que uno realiza por ejemplo empiezas a priorizar cosas que son menos importantes como por ejemplo llevar a los muchachos al colegio porque eso implica gasto de combustible entonces ya eso va en detrimento de las actividades más importantes mira todo esto es una es un círculo vicioso todo esto produce una cadena de eventos que terminan empobreciendo nuestra vida sin lugar a dudas y el que diga lo contrario está completamente equivocado vamos a preguntarle esto hola buenas ¿cómo están? ¿tienen mucho tiempo ustedes aquí esperando por gasolina? de las 8 y media ¿de la mañana? ¿y saben cuáles son las causas por las que está ocurriendo esto? bueno hasta donde yo sé y he visto hay tres bombas nada más abiertas en la zona pero es que no hay gasolina es un rumor no hay gasolina leí que la planta catalítica en Paraguay está parada ah ok esa fue una información que se queda bien twitter ah correcto o sea que hay una información por allí que está provocando entonces esta inquietud digámoslo así no bueno hay gasolina mira la gente está en la cola no hay gasolina no hay gasolina por caso por un vaso el día yo en Valencia está igual ah ok entonces estamos como que otra vez en el mismo ciclo en el mismo bueno ahí vamos es lo que te vengo diciendo hasta luego gracias es lo que te vengo diciendo es que constantemente estamos atrapados en estas dinámicas perdiciosas perturbadoras que te sacan y te restan la energía que tú necesitas para producir hola buena cuánto tiempo tienen ustedes esperando aquí de la mañana cocha qué cosa pero saben cuáles son las causas por las cuales está ocurriendo este fenómeno saben por qué se está produciendo esto no sabe pero en efecto está aquí esperando ahí está la gandola lo que pasa lo que pasa es que uno uno se sacrifica haciendo esta escuela porque necesita salir a la calle a trabajar es correcto necesita salir pues ¿cómo haces en la toliga? no sabe pensar una buena pregunta no para nada mi señora por supuesto que no no es justo para ninguno de nosotros los venezolanos porque todos somos humanos todos todos nos nacemos así traigamos agua pero tendríamos que traernos 15 litros es así tiene mucha razón bueno que lamentable pero bueno así como ¿cómo es su nombre mi doña? ¿cómo es su nombre? bueno así como así como nuestra este es un canal de YouTube a mí me gusta eso no todo el mundo tiene miedo no se crea hasta yo porque estoy haciendo esto no pero me da no es que me da miedo sino que no me gusta salir no le gusta no bueno fíjense seguimos adelante gracias seguimos adelante el testimonio es muy importante porque no es un invento mío buena señores una pregunta ¿saben cuáles son las causas por las que está esta situación ahorita? ¿no saben que origina este problema? ni idea no tienen idea ¿desde cuándo están ustedes aquí? dos horas más o menos dos horas ah ok ¿qué les parece? ¿esto es normal? no por favor ah ok ok ¿de qué manera esto los preguntan? no podemos trabajar contundente respuesta eso es lo que venía diciendo gracias es lo que venía diciendo este tipo de eventos injustificables repercute sobre nuestra dinámica natural en cualquier país de este planeta porque la gente tiene que moverse nadie puede andar en caballo ni en burro ya no estamos en esa época de andar en caballo ni en burro mira ahí está está el combustible ahí está la gandola están surtiendo de manera que tampoco puedo decir que no hay gasolina porque mira ¿qué pasa señores en Venezuela? ¿qué nos pasa? esta es una pregunta que hago a todos ¿qué nos pasa? ¿qué locura es esta? mira esto es una situación muy desgastante los servicios públicos ahora también están dolarizados o están petrificados es decir se expresan en Petros y el salario de la gente sigue siendo el mismo los ingresos no alcanzan para cubrir la cesta básica realmente el deterioro desde el punto de vista socioeconómico es muy significativo la forma de vida nuestra dinámica de vida se ve impactada por esto y no hago este video con el ánimo de desmotivarte ni tampoco de ser alarmista porque precisamente que quede claro te lo estoy mostrando y yo no estoy escogiendo esta situación para hacer ver algo que no es no estoy mostrando tal y cual lo ves en el lente de esta cámara así que si tú eres fan de los promotores de esta situación bueno bravo por ti sin embargo te respeto si te voy a pedir por favor que si tú eres tan inconsciente de no reconocer que esto nos afecta a muchos venezolanos porque quizás tú eres beneficiario de la situación más bien quédate callado no necesito que me digas absolutamente nada ni que salgas en defensa de cuáles son las causas por las cuales tú apoyas esto no soy tonto no soy imbécil no soy gafo no soy torpe como dice por ahí hay un individuo que regularmente escribe un señor presumo que él no sé en qué el planeta vive pero a él le parece que esto es maravilloso y aparte de eso le parece que los venezolanos merecemos vivir así hay gente hay bastantes que apoyan los causantes de esta situación que son fans que son capaces de comer piedra como lo dijeron en alguna ocasión con tal de mantener a sus opresores en el poder no voy a decir nombre pero definitivamente esto que estoy haciendo tampoco es un acto político porque no estoy hablando de partidos ni estoy hablando de personas en específico aquí ha habido una suma de muchos elementos históricamente hablando que han provocado que el país ya llegara a este punto pareciera ser que como que no lo vamos a lograr pero bueno existe Dios y existe un poder mucho más allá del poder de los seres humanos por lo pronto voy a dejar este video hasta aquí vamos a tratar de de hacer otros videos que tienen que ver con el tema del costo de vida y te los voy a mostrar también precisamente para que entonces contrastemos balanceemos un poco la cosa porque no todo es centros comerciales no todo es playas no todo es Salto Ángel también hay una Venezuela que está así que a veces se levanta de esta manera que es bastante perturbada y nos quedamos de brazos cruzados porque no sabemos qué hacer por lo pronto bueno lamento tener que informarte de esto pero creo que también es necesario es útil que sepan que todavía muchos venezolanos estamos padeciendo de situaciones como esta mi gente no me queda más sino decirte que si te está gustando el contenido suscríbete al canal así me apoyas dale un like para que youtube y facebook se lo recomienden a otras personas y bueno eso también me estará ayudando quédate pendiente porque vamos entonces a hacer un video que tiene que ver con el tema de la locura de la dolarización de precios de productos básicos y como la gente por supuesto está resintiendo ese hecho nos vemos y he hablado una guará me encadené chao de la dolarización de la dolarización